En conferencia de prensa, el doctor Ricardo Crespo Arroyo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, anunció la realización de los foros de consulta para elaborar la plataforma electoral del PRI que se llevarán a cabo en diversos municipios de la entidad. Ahí, resaltó que el partido que encabece en el Estado coadyuvará con las propuestas y reformas que realiza el Gobierno Federal. Nosotros como partido somos de manera coadyuvante y solidarios con todas las propuestas que hace el presidente de la República. Por supuesto que participamos con todas nuestras bancadas. Hoy es un trabajo serio en cuanto a las reformas. La reforma no afecta los derechos de los trabajadores de la educación. Tenemos los PRI, muchos correligionarios maestros y maestras y que tienen un cariño y un trabajo y una actividad seria en el partido. Y que las reformas que ha enviado el presidente Enrique Peña Nieto son reformas que realmente van a beneficiar al país y en este caso al sector educativo.